Estoy siendo un perro No, no, no Papi, yo la verdad he cambiado mucho Imagínense, ya llevo con Valca una semana Y media Lo máximo que he durado este año Pero Valca también no hay que atrar ¿Qué? No, no me ponga la hora que tú de acá Estás perdiendo más usted No, yo no salgo perdiendo porque es que yo no niego lo que yo soy Y lo que yo fui Yo no tengo novio, muchas chocas, ustedes confundieron Yo les voy a explicar algo el día del stream Yo dije que yo tenía novio, pero yo me refería a Luis No, no tenía novio Obviamente el día del stream ya estábamos Ya estábamos juntos Y por eso dije que tenía novio Pero no era otro man Porque todos ustedes van en el stream Que dice, ay, no era que yo era lesbiana tampoco soy Sí No soy lesbiana, mi amor Me da mucha rabia O sea, ella dice que no es lesbiana Y vivió dos años con una mujer Dos años Pero eso no significa ser lesbiana Yo estaba probando Ey, algún hombre que venga y viva conmigo dos años Y me parte el hijo Para yo después decir que no es gay Por fa No, porque yo no me voy a meter con novio Si yo fuera lesbiana Es que siempre Siempre he estado confiado Y que me gustan todas las viejas Y a mí no me gustan las viejas Digamos pues que soy bi Porque estoy con novio Pero lesbiana no, mi amor Lesbiana es que uno solamente está con una mujer Toda su vida Bueno La perdió con una mujer Pero Pero tú eras lesbiana Pero tú eras lesbiana hasta que llegué yo Y te enseñé lo que es rico Eso fue lo que sucedió O sea, no tiene sentido, bebé Porque no tiene sentido, bebé Porque tú no puedes decir Que estás dos años con una mujer Y no te gustan las mujeres Es como un hombre que le partan el c*** dos años Y ganó a los hombres suaves Experimentaron y vieron que no funciona ya Y ese experimento tan largo que La cura de la c*** ¿O qué? ¿Cómo fue nuestra primera vez? Ah, nuestra primera vez Yo no me acuerdo Yo sí me acuerdo Sí Uy, esa pregunta yo no me acuerdo, bebé Yo sí me acuerdo ¿Cómo fue? La verdad, Luis fue muy... Supo esperar Eso me sorprende Porque yo pensé que el primer día quería entrar Pero la verdad La primera vez fue como la tercera vez que no Pues que yo estaba Yo me fui para tu casa toda una semana, ¿te acuerdas? Ah, ok Y fue...